¿Qué tal el electricista que llega con su ayudante a una bodega donde lo habían contratado para que pusiera unas lámparas industriales? La bodega pues te ha hecho de lámina, ese tipo de lámparas se cuelgan con unas cadenas delgaditas, no tan gruesas, y a una cierta altura para que las lámparas tengan mejor rendimiento a la luz, sea más aprovechada. Entonces ya estaban viendo cómo las iban a poner, y le dice a su ayudante, ¿Sabes qué? Vamos a ocupar cadena de perro para poder colgar estas lámparas de esa cadena delgadita, ¿no? Ahora sí que cadena de perro con la que sacan a pasear a los perritos. Entonces le dice, híjole, sacando cuentas de las lámparas que vamos a colgar y los metros que vamos a necesitar, lánzate de volada a la ferretería para que te compres 120 metros de cadena de perro. Te la traes en friega para que vayamos haciendo los cortes de los pedazos que necesitamos de cadena, e ir instalando las lámparas y acabemos rápido para irnos a la siguiente chamba. Y ahí va en friega el ayudante, el electricista, llega a la ferretería, le dice, oiga, buenos días, buenos días, dígame sus órdenes, oiga, de casualidad, tiene cadena de perro, sí, como no, sí tenemos, oiga, me da por favor 120 metros, y le dice el de la ferretería, 120 metros, dice, ah, no seas gacho, mejor déjalo suelto. ¿Qué tal una de esas caravanas de los indocumentados que venían de Sudamérica, y venían aquí por la ciudad de Guadalajara en una víspera de Navidad, y llegan a una casa y tocan la puerta, ya se asomaron, dijeron, oiga, ¿qué se le ofrece? Dice, oye, chico, nosotros somos indocumentados, queremos algo de comer, tendrá algo que nos regale. Y le dicen, le dicen ahí las personas de la casa, este, sí, claro que sí, y ya se iban a meter para ver que les traen, y le dice uno de ellos, oye, chico, nomás sabe qué, no me vayas a traer bacalao, porque es muy salado, y la espinita que trae, luego se me atoran en el cuello, entonces eso no me gusta. Entonces dice, ah, ok, está bien, no se preocupe. Y ahí va otra vez para adentro la persona de la casa, para ver qué le iba a dar, y le dice, oye, chico, espérame tantito, chico. Dice, oye, si también tienes pavo, no me vayas a dar, porque es muy seco y luego se me atora al pasar. Dice la señora de la casa, ok, dice, está bien, no te preocupes. Y ahí va, ya otra vez rumbo a la cocina, oye, chico, espera tantito, dice, oye, y si tienes romerito, dice, tampoco me vayas a dar, porque eso del mole y lo picoso me irrita mucho el estómago. Dice, ok, no te preocupes. Dice, oye, chico, y por último, dice, no me vayas a dar sidra o vinito, o algo así, porque no tomo, dice, no, no me gusta el alcohol. Y le dicen ahí las personas de la casa, oiga, dice, y el filete de pescado y la capirotada sí le gustan. Dice, claro, chico, eso sí. Dice, entonces, ¿sabe qué? Regresa en Semana Santa en la cuaresma. ¡Suscríbete!